¿Quieres revisar tus notificaciones de TikTok de un solo tipo específico? En este vídeo te mostraré cómo filtrar tus notificaciones de TikTok para ver solo un tipo específico de notificación a la vez. Ahora vamos a empezar. Para empezar, abre la aplicación TikTok y toca Bandeja de entrada en la parte inferior. Para ver las opciones de filtro, toca Toda la actividad en la parte superior. Esto abrirá un menú de opciones para categorías de notificaciones. Puedes elegir ver solo tus me gusta, comentarios, notificaciones de preguntas y respuestas, menciones y etiquetas, seguidores o notificaciones de TikTok. Toca una de estas opciones para ver solo las notificaciones de ese tipo. Puedes tocar fácilmente la etiqueta en la parte inferior.